¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, vámonos! ¡Ya! ¡Gan en pick! El primero que mal es papá ¡No, papá! ¡Nosotros ya valimos! Parecen duro, parecen duro porque donde valga muy madre me van a la rearte ¡Ah, bueno, pues, a ver! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! Yo salgo escorriendo ¡Shh! ¡Ah, pues, aquí llegó el corrido mío! ¡No, ayúdeme! ¡Negra, negro, ayúdame! Aquí hay uno abajo, ¿no? Aquí abajo ¡No, venga, venga! ¡Yo soy con poquita! ¡Yo tengo... ¡Hola, madre! ¡No, mamá! ¿Quién es gente ahí, crack? ¡Ah, verga, verga! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Curra, curra, sucio! ¡Por detrás uno hay suyo! Yo le puse una pared para cubrirlo, pero no pude ¡Ah, bueno! ¡Yo soy nada más! ¡Mi casquito me lo va a rifar a puño! ¡Ay, sí me parto! ¡No mames! ¡Ah, caí aquí! ¡Jota! ¡Ay! ¡Mamacita! ¡Sosio! ¡Uy, hay un Sakura! ¡Buena, Sakura! ¡Buena, buena, Sakura! ¡Buena, Sakura! ¡Lo va a llevar en la urna! ¡Vámonos abajo, a la izquierda! ¡Shh! ¡Qué perro! ¡Valillo, madre! ¡Shh! ¡No mames! ¡Yo no traía nada, eh! ¡Era anda en el medio de pique! ¡No! ¡Shh! ¡Esta vieja no estaba ni en cheta! ¡Yo traía ni un pobre botiquen ¡Shh! ¡Gracias, gracias, Sakura! ¡Ey, Guishikaru! Socio, ayúdenme No me van a ayudar Ya, ya, todos valieron Ayúdenme, por favor Gracias, gracias Venga, luteamos Un botiquín No había nada Un botiquín, había solo uno Pero me ayuda ¡Olé, chicos! ¿Pueden hablar? Acá se me metían en el balcón Sí, 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 pero esperen Una pregunta a ustedes dos ¿Ustedes dos de qué pasan esta? ¡Uno, pendejo! ¡Ay, socio! Ya, déjese hablar, socio Voy a ayudar Puto joto, güey ¡No me dejadís gente arriba! ¡No! ¡Balística, puta! ¡Puto! ¿Si ahora te me burlas? ¡Chingado, güey! ¡Qué perrojos! ¡No, ya no tengo balas de esta puta! ¡Chingado! ¡Chingado! ¡Ay, güey! ¡Chingado, puta! ¡Toma, toma, toma! ¡Vengan, ayúdenme! ¡Le pegué ese verojecho! ¡Espan, está un tiro! ¡Le voy a tirar 200! ¡Le gasté mil mitad de balas! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Están dos en el lobby! ¡Socio! ¡Están que los curan! ¡Se le fue el internet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.